Hoy le robé a Galino, Lu, te lo robé y lo traje a exteriores, me lo traje para el móvil y me vine a una tienda oficial de Samsung para saber todas las novedades que me vas a contar vos. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nadia? Sí, me quedé por acá. Me encanta estar acá. Yo, de hecho, vengo bastante seguido porque, bueno, acá se respira tecnología y está bueno ver todo lo nuevo que hay y las novedades. Ya nos miramos todo igual. Sí, obvio. Y las ganas de, bueno, ver cómo adquirir estas cosas que, sin duda, estos teléfonos que está lanzando Samsung son espectaculares. Y, bueno, hablan de la evolución de la telefonía, ¿no? Y de cómo Samsung siempre está en primera línea en cuanto a innovación. Así que, bueno, vamos a contarles un poco de qué se trata todo esto, ¿no te parece? Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de un teléfono. Hay varios, ¿no? Toda esta mesa que estamos viendo acá, que está mostrando Gaby, tiene teléfonos de última tecnología. Pero hay uno que me llamó más la atención, que es este que vamos a ver acá. Que me vas a decir vos cuál modelo es. Dale, sí, la familia de estos tres, bueno, es la serie S23 5G de Samsung, que es, bueno, obviamente son los topes de gama de lo que es la telefonía a nivel mundial hoy. Y este teléfono en particular, el que a vos te llama la atención, y a todos nos llama mucho la atención, es el más potente que hay en el mercado. Claro, justo el último me llamó la atención. Y, bueno, no elije mal, Nadia. Y, bueno, como ven, bueno, es un teléfono que viene... Mostrame, a ver, toquemos. Sí, lo bueno es poder hacer esto, ¿no? No solamente hablar, sino, bueno, ver un poquito. Vos ahí tenés... El micro. Pero, ¿se escucha bien? Dale. Sobre todo lo más interesante de este teléfono es cómo está hecho, primero que nada. O sea, es un teléfono que está hecho con los mejores materiales, que es súper liviano para la pantalla generosa que tiene. Esto está pensado para la mayor productividad. O sea, vos podés jugar a videojuegos a tremenda calidad, podés trabajar, podés tener todas tus redes sociales. El almacenamiento, obviamente, también es un tema que a la gente le importa mucho y es un almacenamiento súper generoso. Viene, bueno, obviamente hasta 512 GB de almacenamiento, que es espectacular. Y, bueno, obviamente también con un procesador que está pensado específicamente para esto que yo estaba contando, que es la multitarea, ¿no? Y ese que es el SPEN, el lápiz que vos tenés... Esto que está acá. ...que es el que te permite de alguna manera explorar la conectividad, digamos, a otro nivel. Mucha gente que trabaja, sobre todo en lo que es anotaciones, en lo que es arte, diseño, utilizan este tipo de herramientas y ya lo venían haciendo de series anteriores. Y, bueno, esta es una marca registrada que tiene el S23 Ultra, que lo hace, para mi gusto, hoy por hoy, uno de los teléfonos sin duda más importantes a nivel mundial. Y este lanzamiento que se dio hace pocos días, bueno, tuvo una particularidad para mí muy interesante, que es que el teléfono ya está disponible en Uruguay. De hecho, la gente que quiera, con esta etapa de lanzamiento hasta pasado mañana, puede acercarse a estas tiendas, acá la de Roxlo, el 18 de julio, también puede ir a la de Canelones, en Punta del Este también, o si no, por la web, que es shop.samsung.com.ui, y puede, bueno, acceder a la información de estos teléfonos, puede venir a probarlo, como estamos haciendo nosotros, y, sobre todo, a ver cuáles son los beneficios que hay. Porque estamos en una etapa hasta pasado mañana, donde hay beneficios variados, entrega de un teléfono con un monto. Eso es un buen dato. Es un dato para tener en cuenta, porque la verdad que es algo que muchas veces nos pasaba en años anteriores, donde demoraban un poquito en llegar los teléfonos, y el lanzamiento fue hace tres semanas, y ya lo tenemos acá en Uruguay, lo cual me parece algo también muy bueno y muy destacable, porque la gente lo quiere ya. Yo, por lo menos, bueno, obviamente soy bastante fanático de todo esto, pero mucha gente te dice eso, ¿no? Como que, bueno, quita. Sí, lo vas a comprar y lo querés tener. Lo vas a comprar y lo querés tener. Y otra cosa interesante que podemos ir viendo, que también tiene que ver con cómo la marca está trabajando mucho a nivel global. Esta parte me encanta. ¿Te encanta esto? Sí. No, porque hay que cuidar el medio ambiente, es un buen mensaje. Y, bueno, esto es lo que tiene, bueno, es, por un lado, el teléfono en sí está hecho en buena medida con materiales reciclados, además de todo lo que recién les decía y cómo estaba compuesto para ser muy seguro y muy resistente. Y del packaging, o sea, lo que vos adquirís, la caja, con todos los demás implementos también está hecho con materiales ecológicos, con lo cual es una apuesta también de la marca por esto que decías vos, la sustentabilidad y el desarrollo del medio ambiente, algo que también era muy reclamado y fue reclamado durante mucho tiempo y que Samsung es de los que se ha puesto mucho la camiseta de este tipo de temas. Así que es un tema que me parece que está interesante mencionar porque siguen evolucionando. Y hay otra cosa que me parece interesante como a nivel global para contarles sobre la familia y sobre cómo viene evolucionando, que es que muchas veces nosotros nos preguntamos cómo se puede seguir mejorando, ¿no? Ya llegamos a un nivel de la tecnología y de los teléfonos y demás que... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y, bueno, este teléfono, esta línea, sobre todo, trae como un gran diferencial el tema de las cámaras, el tema del modo noche, la intography, que ya venía de series anteriores, en el cual a vos te da una potencia de cámara, tanto de selfie como frontal, que te permite hacer zoom a un nivel increíble. Estuvimos haciendo algunas pruebas y es impresionante lo que te permite ver la distancia, lo que te permite ver y la nitidez. Y en el modo noche, que es lo que te permite grabar fotos, grabar videos, mejor dicho, y hacer fotos con una calidad y con un aprovechamiento de la luxe, con un procesador específico para píxeles, que es, bueno, la nueva cámara... No me pareces hacer eso de poner otra lucecita atrás y no sé qué. Nada, cero lucecita, solamente con el teléfono, con el modo, digamos, con esta herramienta que es Nightography, vos tenés una cámara que te va a permitir optimizar muchísimo cualquier escenario de luz, ya sea una luz, un espacio muy oscuro, sacarle el mejor jugo a cada píxel y que sea mucho más realista. Esto quizás es, para mi gusto, lo más innovador que tiene esta serie, porque habla de la conjunción de un gran hardware, lo que hablábamos, de cómo estaba hecho el teléfono, del procesador, todo esto que yo les contaba rápidamente, pero también muy buena capacidad de software con inteligencia artificial, que lo que te va a permitir justamente es complementar. O sea, vos sacás muy buenas fotos y además las terminás mejorando con la inteligencia artificial, con un sistema de software que está pensado justamente para eso. La verdad que he visto, bueno, obviamente videos y muchos creadores de contenido de todo el mundo ya están utilizando esto. Se utiliza para cine, en 8K. Es una herramienta increíble y lo más increíble de todo es que está en nuestras manos y que está, bueno, obviamente disponible para que ustedes puedan venir y probarlo, lo cual también para mí es interesante, porque no estamos hablando de algo que, de repente, algunos pueden utilizar, sino que está a disposición de que ustedes puedan ver cuál de los tres, en este caso de la línea, perdón, de la serie S23, van a poder elegir. Bueno, me dejaste súper enganchada con todo lo que me dijiste, o sea, que los fanáticos de la fotografía ya saben que tienen que venir por este celular Samsung. Nos vamos a cerrar el móvil, Gustavo, y yo me voy a quedar mirando. Voy a probar la cámara, vamos a sacar un par de fotos. Después las compartimos en redes, obviamente. Dale, bueno, un gustazo y saludos para todos por ahí. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ahí cerramos desde acá, desde la tienda oficial de Samsung con Gustavo y nos vamos a quedar sacándonos fotos para probar el celular. Me parece muy bien. Te mandamos un saludo a los dos. Un abrazo para todos. Y a la mañana.